¡Qué creen! ¡Qué creen chicos! Estoy súper feliz, emocionada, estoy contenta de que tuvimos la oportunidad de estar grabándoles esta bodega chicos, este almacén que creen que distribuyen. Ya lo miraron ahí en el título, Pura Herramienta chicos, son distribuidores directos, directos de Pura Herramienta, en su mayoría de la tienda Home Depot chicos. Yo sé que muchos de ustedes conocen Home Depot, saben, muchos de ustedes ya han visitado. Pónganme ahí en los comentarios, ¿quién de ustedes alguna vez ha visitado la compañía Home Depot? Ya saben, venden herramientas, venden cosas para el hogar, para que puedas tener, como quien dice, pues sí, realmente eso, construcción, diferentes profesiones se van y se surten de todo lo que tiene que ver para el trabajo. Ya sea jardinería, ya sea construcción, ya sea... ¿Qué otras profesiones hay para que usen herramientas, Isaac? Pues, todo lo que se necesite, reparación, ocupan un tipo de herramienta y ya se la vas a encontrar en algún tipo. Construcción, pintores, pintores, hay muchas máquinas para pintar las casas. Mira, hay landmores, hay pressure washers. Hasta para lavar los carros. Sí, de todo. Pressure washers sería así como para lavar carros. Weeders, hay taladros, hay, ¿cómo se llaman? Las aspiradoras. Aspiradoras. ¿Aspiradoras? Sí, mira, como esa que está allá, que está allá de aquel lado. Oh, sí, aspiradoras. Exacto, exacto. De todo. O sea, para todas las profesiones, si tú tienes un negocio... Para quitar la nieve del driver. Exacto. Esas máquinas que cuestan miles de dólares para quitar la nieve. Como mil quinientos dólares para quitar la nieve. O sea que básicamente si tú te dedicas o tienes un negocio o piensas abrir un negocio y necesitas herramienta para lo que te vayas a dedicar, no importa, si vas a ser pintor, si vas a querer tal vez ser jardinero, si quieres tal vez meterte en el ámbito de la construcción, abrir tu propio negocio y demás. Creo que aquí es el lugar indicado porque aquí se especializan en vender pura herramienta. Pura, pura, pura herramienta. ¿Cómo creen? A precios de mayoreo, chicos, a precios de distribuidor, chicos, van a ser precios para que tú puedas revender y hacer una ganancia. O precios también que puedes tú obtener, precios súper reducidos para que tú corras el proyecto de ya sea construcción, de jardinería, de pintor, de lo que tú quieras hacer y que no vayas y compres precios regulares de las tiendas que muchas veces pueden ser de ochocientos, mil, mil quinientos o hasta dos mil dólares máquinas. Tú sabes que a veces te encuentras realmente herramientas súper, súper carísima. Pues aquí precisamente vas a encontrar esos costos bien, bien bajos. Como todo bueno mexicano nos gusta, como decimos, lo bueno, lo bonito y barato, por supuesto. Con las tres Bs, eso es precisamente donde vas a tener la oportunidad de obtener este tipo de productos. ¿Y qué creen? O sea, esta bodega se especializa en pura herramienta. O sea, aquí vas a encontrar pura herramienta. Así que si tu niche, si tu fuerte es distribuir herramienta, aquí es el lugar para que vengas y compres directamente a distribuidores que no se dedican a otra cosa más que a herramienta. Ellos aquí mismo distribuyen a muchas otras bodegas, a muchas otras empresas que quieren llevar, pues, mercancía de herramienta. Así que te recomiendo ahí que vayas, cortes una mano y vengas directamente a donde tú puedes encontrar precios bajos y la mercancía que no esté tan elevada, obviamente, los precios. Así que, ¿dónde aquí? Voy a voltear la camarita y les voy a enseñar un poquito del tipo de herramienta que les comento, ¿ok? Vean, el día lunes, ahorita viendo estos papelitos que están aquí, esos que están acá, me recuerdo que va a haber evento el día lunes. Ese va a ser evento de remate, se puede decir. Van a estar rematando las cosas, los palets, van a estarlos rematando y aquí tienen el nombre del lugar por si quieren venir a visitarlos. Van a estar rematando estos costos, chicos, ¿cómo? Está bien padre la dinámica, o sea, está padrísima realmente. Básicamente, el día lunes a las 11 de la mañana vas a venir y cuando llegues aquí a la bodega se abren las puertas, los portones se abren a un punto de las 11 de la mañana. O sea que, si quieres alcanzar a escoger el palet que realmente vas a querer, yo te recomiendo que te vengas temprano, te pongas en mero enfrente de los portones para que cuando abran el portón puedas ser de los primeros en escoger tu palet. Una vez que abran el portón, van a ver estos papelitos en cada uno de los palets, como este que está aquí y lo que vas a hacer es arrancar tu papel y este palet, como quien dice el palet número 9, ya es tuyo. Ya no hay de otra que te le vayan a querer cambiar aquí el papel, nada. O sea, tú nomás jalas este papel, tú jalas este otro papel y ya así, de esa manera, ya está, como quien dice, tú ya tienes tu papel en mano. Con este mismo papel pasas a la oficina y pagas tu palet y ya lo puedes empezar a cargar en tu camioneta, ¿ok? Así que, sí chicos, por ejemplo, estoy viendo aquí máquinas que... Yo no soy muy conocedora de esto de la herramienta. Ustedes saben que mi fuerte, mi fuerte no es mucho la herramienta. Sin embargo, muchos de ustedes me habían estado pidiendo un distribuidor directo de pura herramienta y aquí lo tienen. Este es el tipo de herramienta que viene en los palets. Yo sé que mucha gente busca generadores, por ejemplo. Miren este generador. O sea, que buscan realmente los generadores. ¿Por qué buscan los generadores? Alguien que sepa, alguien que después de dejar su like me ponga en los comentarios ¿por qué la gente busca tanto un generador? Alguien que sepa por ahí. Voy a esperar sus respuestas en lo que van activándose en los comentarios. Los voy a ir saludando rápidamente. Mónica, saludo. Los que estamos en México no podemos... Por supuesto que sí, Mónica. Claro que por supuesto que sí pueden. Aquí ellos te pueden conectar con la paquetería que te lleva todos estos palets gigantescos de pura herramienta. Hasta México me parece que ahorita en el momento ya están distribuyendo bastantes cortadoras de zacate, bastantes lotes. Pero cuando estoy hablando de lotes, estoy hablando de lotes con 80, 100, 200 cortadoras de zacate que se están distribuyendo para México. Obviamente tú puedes someter tu pedido de 2, 3, 4 palets y de esa manera también ellos te pueden contactar con la paquetería que te puedes llevar hasta México. Claro que sí, muy buena pregunta. Julio, saludos. Mándame un saludo, dice Julio. Julio Herrera, hasta la Ciudad de México. Un fuerte abrazo a nuestro amigo Julio. Bendiciones para ustedes y para su familia también. De igual manera. Si se ve la luz, no te preocupes, dice. Ok, claro que sí. Adamaris, un fuerte abrazo. Bendiciones. También Renata dice, hola, soy Azucena. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Agrégame al grupo, dice Renata, de nombre de Azucena. Un fuerte abrazo, Azucena. Dios te me bendiga en abundancia. Gracias a todos los que están dejando rápidamente sus likes. Muchísimas gracias. A ver, habemos un montón de gente conectada y 19 likes. ¿Quién se va a poner y activarse para dejar el like ya que quede de recuerdo en este video? En lo que seguimos mostrándoles más mercancía de la que va a haber, mira, sopladoras. Algo importante y algo interesante que les quiero mencionar de toda esta herramienta es de que en su mayoría podemos decir que el 95% de esta herramienta toda es de gasolina. ¿Qué te dice eso? Bueno, primeramente, antes de cualquier cosa les voy a contestar, porque ya sé, miré que muchos no pusieron el porqué. Antes de irme a otra pregunta, les contesto la primera. ¿Por qué la gente busca tanto los generadores? Entonces, primeramente, mi respuesta más rápida y más fácil de darte es que es una máquina no muy grande. Miren, si te fijan, es una máquina medianona, pero sin embargo, te sale muy, muy costosa. O sea, una máquina de estas que está aquí, en la tienda andas pagando un aproximado de entre 700 a 800 dólares en la tienda. Más impuestos y demás, un aproximado, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas la posibilidad de llevártela en un lote de aquí, por ejemplo, con costo de 950 dólares, ahí está, 950, y te viene bastante herramienta. O sea, imagínense, toda esa cantidad de herramienta. Y aparte, dentro de toda esa cantidad tan grande de herramienta, te sale una máquina que el costo original de la tienda es de 700 dólares, más impuestos, y tú pagas por todo el lote, 900 dólares. O sea, ¿qué te dice eso? Te dice que hay ganancia. Estábamos platicando hace ratito, estábamos editando un video, grabando aquí y demás. Vinimos, estamos ahorita volando el drone allá afuera para hacerles unas tomas muy, muy fregonas para el video que vamos a estar haciendo para aquí, para esta bodega, chicos. Y nos empezamos a reír, Isaac y yo, porque no hace ni una semana, chicos, ni una semana, Isaac fue directamente a Home Depot, compró un generador de estos. Quien vaya a las subastas de carros, que por cierto, hoy a las 5 de la tarde está la subasta de carros ahí en Bloomington, van a ver, y no me van a dejar mentir, quien vaya a ir hoy en la tarde físicamente, van a ver que ahí, donde está la computadora de Isaac, los micrófonos, las cámaras y todo ese rollo, va a haber una máquina igualita a esta que está aquí, idéntica. Es un generador que necesitamos para correr las bocinas, para correr las computadoras, las cámaras, los teléfonos, todo ese rollo, y pagó Isaac. ¿Cuánto pagas exactamente por el generador la semana pasada? 687 dólares. ¿Más impuestos? Y eso con todo el impuesto. 700 dólares pagó ya con todo el impuesto esta máquina, y luego se queda Isaac. Y más o menos, ¿cómo cuánto se anda yendo aquí? Y le dice Gilberto, el señor Gilberto, le dice como en unos, no más de 200 dólares, 200 dólares, y dijo Isaac, ¡Chin! Pues bueno chicos, les voy a decir una cosa, y esto es algo padre cuando te dedicas a este negocio, precisamente el hecho de que puedes agarrar herramienta o cosas o mercancía que necesitas, que de todos modos tienes que ir a comprar carísima, y que sin embargo aquí puedes agarrarla barata, vendes el resto, vas a recuperar lo que invertiste, y todavía le vas a hacer un dinero a la máquina que te vas a quedar ahí. O sea... Las que me gustaría que le enseñen son las Witters marca Eco, que ahí las personas que saben de herramienta, y la marca Dewalt, ahí está el dinero, ahí está el oro, ahí es donde la puerca tronó la de esta. ¿Por qué crees? ¿Por el aparato en sí o por la marca? Porque, bueno, pues tú sabes que la marca siempre es reconocida y muy seguida, pero la calidad del producto, o sea, toda la mercancía viene de Home Depot, y son toneladas y toneladas y toneladas de mercancía que van a estar disponibles el lunes, ¿verdad? El lunes, exacto, el lunes. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana. Esa es la hora que van a ir a la puerta, pero no quieres estar a las 11, quieres estar desde las 10, 10 y media, para que seas de los primeros que están en la puerta. Y agarrar tu lote. Porque se junta mucha gente, va a haber tres camiones disponibles, son como unas... ¿Diez toneladas? Diez toneladas de mercancía. De herramienta. De herramienta. Pura herramienta. En dólares son como unos 350 a 400 mil dólares de mercancía, precio del mercado, ¿ok? Precio del mercado, así como ahorita que yo pagué 700 dólares por una de estas, en ese costo va a haber muchísima mercancía. ¿Ya les diste la información de dónde va a ser? No, de hecho, ahorita me está preguntando el Dani Boy. ¿Tú vas a estar aquí ese día? Yo voy a estar el lunes. ¿Vas a hacer entrevistas? Voy a hacer entrevistas. ¿Va a haber fotos? ¿Va a haber fotos? ¿Vas a traer algún tipo de regalo ahora? Pues, ¿por qué no? Claro que podemos traer un regalo. ¿Por qué no regalamos? No sé, ahorita no he hablado con el señor, pero vamos a regalar, no sé, ¿qué te parece? 100, 200. Vamos a ver, ahorita planeamos y va a haber un regalo. Vamos a regalar algo por ahí, ¿ok? Las personas que asistan aquí. Dice, ¿cuánto tiempo sin estar presente en un en vivo? Dice Gabriela. Amiga Gabriela, un besote, gracias por estar presente. Me pregunta el Dani Boy, ¿dónde están ubicados? Bueno, aquí te voy a ir. ¡Uh, el Dani Boy! Ahora sí el Dani Boy se conecta porque hay herramientas. De pasada te queda el Portos. ¿Tú sabes qué rollo con el Portos? No, entonces yo te voy a traer a ti, Dani, ¿ok? Yo voy a traer a Portos. Qué conchudo el Isaac, amor, eso es conchudo, amor. Ok, ahí les va el domicilio para la gente que estaba preguntando porque el lunes nos vamos a ver aquí. Es una cita que tenemos aquí con ustedes, pero obviamente ocupan el domicilio. Se los voy a dejar en la descripción de todas maneras, pero si por algún motivo lo quieres ahorita aquí, en vivo y en caliente, se los vamos a compartir de una vez. 8264, Fremontia Avenue, y sería en Fontana, California. No se les olvide unidad B, ¿ok? Y también, si quieres llamar, aquí les voy a dejar abajo el número de teléfono para que, si quieres llamar, ahí mismo le hagas copy, paste y llames directamente al 909-478-2477. Ok, ahí puedes llamar, pedir información a detalle, qué onda con el envío para México, qué onda con el envío para acá, para allá y todo ese rollo. Ahí ellos te pueden atender a detalle para que puedas tú, obviamente, saber exactamente si envían o no envían a la ciudad, al país, al pueblito, a donde te ubiques, ¿ok? Así que, pues, chicos, estoy bien feliz, estoy contenta, estoy emocionada porque les tenemos una historia de esta persona que tiene su negocio aquí en Fontana, chicos. Increíble, no se la pueden perder. A ver, deja tu like si quieres saber quién es esta persona que está corriendo este negocio. Se van a quedar impresionados, se van a quedar impactados realmente cuando sepan ustedes quién es. Ese es un regalo que les vamos a dar, no se los quiero compartir todavía. Dejen volar su imaginación. Ustedes ahí pongan, hagan sus películas, sus novelas ahí en los comentarios y dejen volar su imaginación quién es. Lo único que sí les puedo decir es de que se van a quedar sorprendidos. Sorprendidos cuando sepan quién es el dueño de esta bodega. Van a quedarse con el ojo, miren, cuadrado, así como que entre cuadrado, rectangular, se van a quedar así, medio, la verdad, como que, wow, increíble. Es algo increíble el dueño de este lugar, quién es. Así que, dejen volar su imaginación. Después de dejar su like, vayan poniendo en los comentarios quién crees que sea, de quién crees que se trate el dueño de este negocio, de pura herramienta. Y vamos a ver si alguien le atina. Y si alguien le atina, pues vamos a, ya están dejando ahí sus suposiciones. Y te digo que por eso me gusta, me encanta que ustedes dejen sus ahí, que dejen volar su imaginación. Porque se avientan unas de vaqueros, pero bien sabrosas, que me hacen reír bastante. Pero eso es algo increíble, es una historia preciosa que les vamos a traer. Ya estamos grabando, de hecho aquí, miren, si vienes para acá para que veas que están grabando con el, ven para acá, para acá. Este, están grabando, están haciendo sus tomas, miren, aéreas. Chequen, ya está todo el equipazo ahí, tomas aéreas y demás. Y les estamos haciendo un, pero un, un este, video padrísimo, editado con drone y todo ese rollo para que, para que ustedes, este, se deleiten con esa, con ese video. Va a estar saliendo ese video en los próximos días, espérenlo. Este, hijos de su madre, se los juro que ahorita estoy mirando todos los comentarios y me están haciendo, hasta sudar, chicos, sudar, qué imaginación tienen todos ustedes. Ok, pues nada más quería invitarlos, ya lunes tenemos una cita pendiente aquí, vamos a estarnos todos viniendo aquí a vernos, vamos a estar viniendo a poder saludarnos, a poder sintonizarnos. Vamos a estar grabando dos cenas, dos cenas, una del P.F. Chang's, una cena para dos personas, totalmente gratis, y una cena para el Cheesecake Factory, totalmente gratis. ¿Puedo participar yo? Tú vas a ir a la cena. El día que vengan el lunes, cuando se acabe el evento, van a regalar dos, dos, dos cenas para dos parejas, ¿ok? ¡Wow! Entonces, si tú vienes, vas a, vas a participar, y vas a ver, va a estar aquí grabado. Dos familias, o sea, dos parejas, van a, van a irse a cenar. Patrocinado por Bárbara, Isaac, y el caballero señor Gilberto, vamos a, 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 ya, pues a darle duro y macizo, ¿verdad? Ok, me parece buena idea. Ok, chicos, Dios me los bendiga en abundancia, nos vemos el día lunes, es una cita pendiente que vamos a tener nosotros, y estén ustedes pendientes, porque en esa cena, pues igual podemos planear algo padre, para poder hablar también de negocios, ¿por qué no? Que eso es lo que al final de cuentas nos gusta a todos nosotros, así que si tú estabas buscando distribuidores directos de pura herramienta, aquí la tienen, ya tienen domicilio, ya tienen número de teléfono, el día lunes, ahí en la descripción se los voy a dejar todo a detalle, por si se te pasó algún numerito, ahí lo tengas ya grabado en la descripción, y el día lunes, vamos a estarnos viendo aquí en vivo y en directo, vamos a estar transmitiendo en vivo y, y ya vamos a poder este, tener todo, todo este, todos los detalles de cómo va a estar este show, está, se va a poner padrísimo porque la corredera al momento de venir a agarrar todos los papelitos, se va a poner interesante, se va a poner candente y no te lo puedes perder. O sea, vente físicamente, sirve que ves la mercancía, que compras algo, ¿por qué no? Y si no quieres comprar nada, no te preocupes, automáticamente por venir vas a estar obteniendo la oportunidad de participar en, en esa cena que va a estar siendo patrocinada por, por unas cuantas personas que vamos a estar aquí, este, físicamente con ustedes, ¿ok? Marcas como Eco, Ryobi, DeWalt, NASCAR, ¿qué otras marcas ven por ahí? Troy, Bilt, es otra marca, y muchas otras marcas. Toro, ahí está la marca Toro ahí atrás, muchas marcas súper conocidas de herramienta, vas a poderlas encontrar aquí en esta bodega, chicos. Así que, gracias a todos por compartir esta transmisión, recuerden que siempre que ustedes ven un video de aquí del canal, el compartirlo, el dejar tu like, el poner un comentario, pues ayuda bastante a nosotros que somos creadores de contenido para poderles, nosotros también, ustedes a nosotros motivarnos e inspirarnos a seguirles grabando lugares nuevos, lugares donde ustedes puedan venir a surtirse para lo que nos gusta a nosotros, para poder distribuir y poder hacer una ganancia, para poder llevar a nuestras familias un mejor estilo de vida, chicos, ¿ok? Así que, ese es el único objetivo principal, y con eso nos despedimos, pero no para siempre, porque tenemos una cita pendiente, dice Alejandro, Isaac, ¡te amo! Alejandro, ¿qué pasó? Alejandro, ¿cómo que Isaac, te amo? Alejandro, a ver, ¿hay algo que no sepa yo aquí, amor? No, dice Alejandro. No, dice Alejandro. No, se confundió, te confundiste, amiga. Ahí su título dice, Alejandro Arredondo dice, Isaac, ¡te amo! Pues yo también te amo, cabrón, la neta, de un hombre a otro hombre. ¿Qué pasó, Alejandro, eh? Vas a ver, Alejandro, hijos de su madre, ¿con qué no se le están devolteando allá, eh? Ya andas llegándole a los 40, amor, dicen que a los 40 es una nueva etapa de la vida. Sí, pero todavía no estoy ahí, hay que disfrutar de la vida. Me cae muy bien, dice Alejandro. La neta, que me sorprende mucho, Bárbara, el simple hecho que abras tu repertorio de tus distribuidores y se los pongas en fucharola de plata a todas las personas allá afuera, porque ella ahorita va a comprar mercancía, tu salsa, eso vino acá, ¿verdad? Pero ella, sin miedo al éxito, ¿ok? Agarra los distribuidores de Bárbara y haz negocio con ellos y dile, ¡hey, mire a Bárbara que ella vino ahí, vino Bárbara a comprar, yo vengo aquí, ¿ok? Así es que, esa es, esa es. Y tú, compártelo este video a alguien que pienses que puede hacer mantequilla de esta, de esta. Hay ratones, dicen que hay unos ratoncitos que le pegan tan duro a la leche que hacen mantequilla y se pueden salir de él. Es una historia, algo así por ahí va, muchos van a saber de qué está hablando, otros van a decir, no, ¿qué está hablando? Pero, déjenme decirle algo, detrás de estos lentes se encuentra ese hombre. Guapo, atractivo. Que le llamó la atención a Alejandro. Déjame, voy a hablar haciendo. Aquí los espero el lunes, va a haber grabaciones, va a haber regalos. Vénganse, ¿ok? Vénganse para que vean la nueva oportunidad de mercancía que hay aquí para ustedes. ¿Sabes lo que aprendes? Así es, chicos. Así que, pues, gracias a todos por haberse quedado de principio a fin. Ya casi son 25 minutos aquí conectados. Realmente esto es una invitación, es un pequeño preview, una probadita, diría, el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing para invitarte el día del evento, el día lunes. Address, address, dicen por ahí. Ya les compartí el domicilio y también la dejé en la descripción del video. Se las vuelvo a repetir nomás. Que alguien nos la escriba ahí, por favor. Puede ser tan amable. Por favor, alguien que ya agarra el domicilio. Díselas lenta, lenta. Es el 82-64. 82-64. Fremontia. Fremontia. Avenue. Ave. O sea, A-B. O sea, Avenue, A, pero Abrevado. Uy, te dice el Danny Boy, no seas carnal. Chales. Dice, unidad B en Fontana, California. ¿Ok? Ahí está. Así que, chicos, Dios me los bendiga en abundancia. Como siempre, ya saben, tu amiga Bárbara Martínez Blox, Isaac Blanco, con el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing, siempre trayéndote los mejores lugares para que tú vayas e inviertas. Las mejores conexiones. Exacto. Para que tú hagas lo mejor de ellas. Para que saques un billetito para tu familia y que, ¿por qué no?, en un futuro puedas crecer un negocio a gran magnitud. Me agarres un besito. Así que, Dios, me los bendiga en abundancia. Éxito en todo lo que se dediquen, en todo lo que sueñen, en todo su emprendimiento. Alex. Fanny también. Eres un chilo, carnal. Fanny también. También el Danny Boy. Danny Boy. Siempre. Nos vemos el lunes, Danny Boy. Le voy a decir a ese rucho boy que te perdone los de los tacos. No, ella me está pidiendo que un video en un lugar, que ahí dice el nombre, mándenles video, mándenles mensajes a ellos, a esos lugares, mándenles mensajes. Queremos a Bárbara, queremos a Bárbara. Llámenle, llámenle a Bárbara para que vaya y desnude tu negocio y para que vaya y nos lo exponga y nos platique y nos muestre todo a detalle de tu negocio. Mándenles mensajes a ellos. Ey, esperen los nuevos videos donde nos fuimos a ellos. ¿Les digo ya o todavía no? No, todavía no. Ok, vienen unos videos bien chilos con el drum y todo. Stay tuned, ¿ok? Stay a tune. Así es, chicos. Dios me los bendiga. Gracias a todos por quedarse de principio a fin. Gracias por dejar su like, su comentario. Dejen volar su imaginación y nos vemos el día lunes sin falta porque tenemos cita aquí en punto de las 11 de la mañana. Yo voy a andar llegando 10 y media, 10.45, pero a las 11 de la mañana se abre el portón para que tú corras y apartes tu pala. Más de tres camiones. Y regalo especial para que traiga calcetines rojos. ¿Por qué? O regalo especial para que traiga calcetines rojos. O va a haber un regalo especial para que se traiga los calcetines, que se les vea los calcetines rojos puestos. Que es el día del evento, ¿ok? Ok, pues por algo ha de ser. Si se trae calcetines rojos, no pantaleta, calcetines rojos, regalo especial. Órale, pues ya lo escucharon, chicos. Dios me los bendiga en abundancia. Andamos volando el dron y seguimos haciendo tomas para que ustedes se puedan deleitar en el siguiente video editado que vamos a estar saliendo por ahí, ¿ok? Dios me los bendiga y nos vemos a la próxima, chicos. Hasta la próxima. Bye.